Dos muertos y un joven trasladado delicado al hospital Max Herán de Quepos dejó como resultado un violento accidente en el sector de Matapalo. Tres jóvenes que según versiones de los vecinos viajaban a alta velocidad en un automóvil Toyota Tercel no pudieron agarrar una curva frente al cerradero de Matapalo, saliéndose de la carretera a unos 75 metros y quedando en la entrada del lugar. El resultado fue fatal con dos jóvenes fallecidos en el sitio y uno más trasladado al hospital en una condición grave. Francisco Jerez, jefe de la delegación policial de Quepos, indicó que el accidente fue verdaderamente aparatoso. Se encuentran en la escena dos personas hostizas, una a 20 metros del vehículo, otra frente del vehículo, más o menos a unos 2 metros. Había una tercera persona, la cual fue trasladada al hospital de Quepos. Aparentemente se salieron de la carretera dando varias vueltas. Fue muy aparatoso el accidente, dejando a todas las personas fuera únicamente un venido y dos excesos. El joven trasladado al centro hospitalario fue identificado como Jairo Godínez Cárdenas, que indicó que eran de Pérez Celedón. El chofer del vehículo y quien falleció en el sitio fue identificado como Óscar Javier Martínez Picado. Raín Villegas, dueño de la cerradero y quien vio el accidente, señaló que el vehículo iba a gran velocidad. Bueno, eso fue algo muy instantáneo. Cuando nosotros estábamos ahí reunidos en el cerradero, cuando vimos que un chunchi voló en el aire y corrimos, pero nada más, bueno, fue tan alto que subió casi los cables, no sé si fue el bumbum, pero que subió arriba. Cuando llegamos a auxiliaros rápido, porque el carro echaba mucho humo, creímos más bien que se iba a encender y si había alguien que estaba ahí, y entonces corrimos y comenzamos a darle auxilio a las personas, porque realmente vimos que habían dos. Una muchacha la sacamos de un pozo de agua, pero vimos que ya estaba fallecida, entonces la dejamos que irta. Al parecer los pasajeros del vehículo iban en estado de debilidad, pues dentro del automotor localizaron varias latas de cerveza. Gracias.